Dos, tres, dos, uno, tiempo Otra vez que a Descotas fue en una final El rap llegó donde tenía que llegar De acuerdo cuando criticaban el freestyle Hoy no escucho un verso y nadie quiere pensar Lo mío nada pensado Como un cobollo, nada prensado Y dando la mano Más allá de persona y de ser humano Yo saludo a todos Aunque se porten mal, pero tienen su modo Somos todos monos Pero con ninguno ya me incomodo Como buen delantero y con los codos Salto alto, saltando todo Ya te dije que doy todo No me dieron nada, me salgaste en un trono Como si fuese rey midas Lo convierto en oro, forma de ironía No quiero el oro ni la plata Porque se le lata hipocresía Trabajé un mes y par de años Me miraba al espejo y me sentía un extraño Pero por lo menos me miro a mí mismo Y no me convenzo a engaños En tus manos yo conmigo en toda la mierda Siempre en oro Pimo o en delantero Salta con los codos Al pedo, bobo Salta con los codos Al pedo, si en la práctica chocás con los conos Yo muero por mi amor Como yo cojono No descanses, bobo Tengo atrás el track Y atrás las alas que me dan ese trono Me des el bolo Me des el tono Que me di el test, pero me apetece el modo No descanses, rap Que recen pa' mí Yo vengo al altar Como receta en el beat No descanses, rap Vos qué hacés en el freestyle KDJ llegó a la pista Vos sos hermano, big man Pero yo empecé en el big man Vos te adelantaste con la chispa Merry Christmas Llegó el regalo que te faltaba Pa' que tu madre te diga buena vida Yo bienaventurado del track Vuelvo con los negros que están a terre Pa' llevar Me voy para acá, para allá, para atrás No digo que voy para otro lado Si no me van a re-contra-controlar Y en el patio a estar Vuelvo con los negros que están a la gente ¡Llego! ¡Elvin de casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Se josé a la finale! ¡Todo justo! ¡Bow! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se abrió la jeta, primo, se conecta a la receta Con negros coros, con glopetas Chico, no me hables mal, yo soy como M.F.U Estoy haciendo samples con una careta ¿Qué te pasa, feca? No sos un jeca, perdón Me pasé de café con la receta Duermo todos los días como si estuviese de anfeta Con el techo que me cuenta como un poeta Hablo con las paredes sobre lo que hago mal Y no me responde el primo que hago mal Capaz de conversar con algo no material Con algo que no me puede contestar ¿Dónde está el Notre Dame? Dijo, buscate otra corte que no te vaya a juzgar Yo soy rapper, desde siempre Desde que escuchaba un disco y vos me preguntabas referentes Desde siempre, hermano, nos criamos juntos Empezamos en el mismo punto, con el mismo conjunto Pero vos te subiste a la copa del árbol Mientras yo exprimía el jugo ¡Ultima! Qué boludo, yo no dudo De que ganes con ninguno Llegamos a la final los dos Y aunque me hagas el dos Solamente acá va a haber un uno Acá va a haber un uno Pero si nos juntamos entre ceros ni los uno Tengo un par de parceros pelotudos Pero son buenas personas De ellos nunca dudo Vos estabas exprimiendo el jugo Pero en el árbol se valoran los frutos La semilla de servilla en un arbusto La semilla es tapilla con mis frutos Con apetite, mucho gusto Yo rapeando lo que yo me frustro Y demasiado me frustro Me miro al espejo y me asusto Sé que ni yo me merezco Salgo del frasco Me das con lo que ofrezco Si valoraran el rap del Sandro Sería esto El Gomez Leite es el 96 El DJ Lelo y Juan Eso es fin Tengo que nombrar al país Para que valoren frutos Si creen que está raíz Ya me cansé de todo Ni siquiera me merezco este trono Si fuera por mí se lo doy a todos Los raperos que rapearon solos Gente Gente ¿Hacemos tercer round? Sí ¿Hacemos tercer round? Sí Yo ya no decido ya Yo ya no decido Cuatro por cuatro se encuentra Ya está Termina así Termina así Se define acá Se define acá Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Un aguante para los que prendieron el clásico La vida es como el freestyle Y nada es fácil Tiene que salir Sentirse ágil Hoy en día un fitito Mañana un macerati Un fitito con un macerati Mentira Mañana te vemos en rapi Tienes razón Que te hacía la hora Hay que inaugurar Repartiendo en rapi Comida mental Voy a llegar a cualquier lugar Desde la gruta de Lourdes Hasta Solimar Voy a limpiar Comida mental Yo te doy luz Con mi bobina verbal No descanses más Primo que se vas a hablar Adivinas cuando entras Pero no cuando callar Bobina mental En la plaza se descansan Todos a la cazam Todos quieren magia elemental Yo magia para poder transitar Yo magia para poder transitar Para que en la plaza descansan Todos a la cansan El que me descanse Todos al ratatá Yo me cierro mi cuarto Solo con coro de Tatarará Tatarará ratatá La plata donde está La quieren buscar No la va a encontrar Desde cuando se respeta El cazafla Que la plata donde está Yo no traje plata Billetera mata galán No dejarse más Que la plata donde está Traja la vamos a buscar Billetera mata galán Rata No sabes que existe el parlar Personalidad Persona de que personaje es verdad No descanses pa Si te pones con una piba a parlar No quedas como el chamuchero Solo quedas como un charlatán ¡Tiene! Gracias a todos por venir Un aplauso para ustedes Nos esperamos en agosto Satán y Gaspinares Yo siempre hago lo mismo Hay que encontrar a cinco Aunque haya réplica Si Todos juntos pues a la última Contamos Gente De cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ruña! Las penarias han sido oídas Cuatro 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 Piñas Piñas Eh Satánico ¡Po! 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 ¿Qué me vas a hablar? Yo dormo en Azkaban Me quieren soltar Pero mi magia se va pa'l rap No descanses pa' Quedas como un charlatán Y esa puta habla mío Parece una charara No pareces un charizar Caliente entre la gente Y a nada llegas Muchos quieren dormitar Pero para dormir hay que aprender a acabar Compañero Yo soy un charizar Porque a todos los negros siempre les habilito el fuego No descanses niego Pero cuando me ven corte escondido Me dicen Pac Me lo llevo Se lo llevan porque son un hijo de puta Te pasan el fuego Votas en el dos pero nunca a la segunda Los verdaderos amigos van a estar contigo cuando estás en apuras ¿Qué estás hablando? Yo solamente le pedí fuego ¿Vos me quieres estar educando? ¿Cómo? Que dicen que estás en el dos para al lado Que se hagan pa' allá Yo soy el que se queda con el cigarro A mí el culpa BDM nunca me importó Desde que un gil cobró una gamba y nos curró Es corta y esa la sabes vos Los que son nuevos no saben esa presión No te gusta BDM porque cobró Una gamba y nos curró Primo que estás hablando vos bro A mí no me gustan las compias Desde que te dio una gamba Y mi primo me dijo Esta gamba se curtió Esta gamba se curtió Si vos no tenés nada Y yo una gamba La dividimos en dos Si vos no tenés nada Y yo no tengo nada Nada se dio ¡Tiempo! ¡Miradísima! ¿Teste pechón? Última réplica, pa' ver Sí ¡Miradísima! Contámos todos y todas Contame de vuelta el cinco Burixén Todos juntos A la cuenta de ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Última réplica! ¡Vito! ¡Chaope! ¡Pache! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa entre dos? ¿Cómo quieren entre dos? ¡Chonkis! Hacemos un dúo acá. ¡Chonkis! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Aplausos fuertes para Big Bo! ¡Cervo! Bueno, última ruta, corta Big Bo! El que a Cotagana, el que se traba pierde o el que no responde también pierde. Excelente. ¡Po! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Sigo puro y bueno, reparto hasta el duodeno Mensaje puro en un búho negro cayó pa' casa, le dije hasta luego, volvé las piezas, que es mío el tablero. Mensajes en un búho negro, yo le puse la mano, pero voló para su duodeno y, ¡fa! me tranqué, corten el bigote, porque si crece pa' el puberto da que se note. Ese búho negro no voló con Daniel porque no tuvo dueño Y si el día lo va a tener va a ser un mensaje puro pa'l extranjero Como el búho negro no voló porque tuvo dueño Pero volvió para su norteño No descanses negro, que me estás hablando Yo no quiero batallar más, me estoy volando Yo me estoy volando, voló por su norteño El búho negro como yo y con jugo verbos Tengo un jugo para el infierno Que lo tome Dante que adelante mío lo fiebro Manos, el Dante toma al lado tuyo Bastará el clau para ser chamuyo ¿Cómo vas a ver alquilada, pana? Respóndeme algo que te salga con palabra Que viva su vida Quieres formar que vaya pa' la formativa No damos nada, damos iniciativa Los que critican a los pibes la movida Yo critico a todos los pibes que no rapean conmigo Y no puedo ser un egocentrista o un posesivo Pasa que soy muy inclusivo Los que rapean en mi cuarto no sueñan conmigo No sos inclusivo, sos exclusivo Si no rapeas con nadie, no rapeas conmigo Yo comparto el cypher como si fuese un abrigo Los días que hace frío De verdad soy exclusivo Rapeo corte con COVID con foro reducido No descanses, primo A mí que no me hablen, que no escucho un disco conmigo Sigue, sigue, sigue Entonces quiero escuchar tiros Que sigues voluptuoso, rap progresivo ¿Querés escuchar tiros? ¿Qué me estás hablando? Vas a escuchar... Los negros se están resfriando ¿Querés escuchar tiros? ¿Querés escuchar tiros? ¿Querés escuchar tiros? Los negros se están resfriando Y vos como loco, no te están convidando ¿Querés escuchar tiros? ¿Querés escuchar tiros? Que cuando hiciste la bolsa, pocos se iban colgando Que no me están convidando No es que me convidaron Es que yo estaba rechazando Le dije corte, que hoy no me va Si me endurezco en la darkorte pa' no rapear No es que no querías tomar más Le dijiste a los pibes no aguanto más Te notas que estabas mal Y yo no vayas por esa que a mí no me va Es verdad, le dije a los pibes no aguanto más Y me dijeron no echas pie, te aguanto más No me lo van a denegar Tenés razón que te dicen toma más Si fuese tus amigos te dicen no tomes más Los que están contigo te van a valorar Si fuese mis amigos no dicen no tomes más Yo le agaro la bolsa y le digo dónde está No descanses pa' Educación pa' tu familia, eso no me va Tenés razón que no te va A mí me dicen pa' qué Pásame el pique y le digo pica Acá no venga a chamullar Que cuando hay droga hay amigos de mazo Pásame el pique y le decís pica Y saca la bolsa con el encendidor pa' raquetear No descanses pa' Si le decís pica la bolsa van a cortar Si vos sabés que yo no quiero tomar Por algo estoy gordito y sensual No quería ni el horno y no quiero trasputar Última duda Si estás gordito y sensual por no tomar Eso es por mucho formar No descanses pa' Es porque tu novia un wiki te va a regalar ¡Sí! 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 Finalísima Ahora sí Está el desempeño ¡No vamos, papá! Burice es la última Así que todos juntos, Burice Gracias por ustedes, gracias jurados Competidores Muchachos, muchachos, muchachos A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Campeón con el pie ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!